Hola gente de Youtube, aquí les habla Shu el Vigilante 503, y en esta ocasión les traigo el capítulo 3 de Miraculous viendo universos, puedo asumir que están disgustados ya que la anterior semana no subí video, pero les comenté los inconvenientes que sufrí, incluso ahora mismo que estoy narrando y escribiendo esto estoy sumamente refriado, pero no quiero que eso me impida traerles capítulo nuevo, tal vez esta reacción sea la más básica debido a que no encontraba buenos diálogos para todas las situaciones, aún así espero que les guste, y al terminar el video me gustaría hablarles un poco más sobre el comunicado de los nuevos proyectos, así que agradecería que se queden hasta el final, sin más que decir que comience el show. Anteriormente. Shu, muy bien ya es suficiente con soñar con dones, ahora les gustaría ver algo más sobre esto? Dijo ganándose su atención, maninete, si, si señor Shu, pero que será lo que veremos de ese mundo? Shu, pues veremos como las dos ganas de una moneda en el mundo de héroes chocan entre sí. Vaya, no recordaba que esa escena ocurriera, debido a que nos falta reaccionar a un video que la mayoría de mis suscriptores voto por ser puesta, como nunca ocurrió solo digamos que es un, efecto suscriptores, lo cual significa cuando algo dicho o hecho cambia, repentinamente borrando lo anterior gracias a la opinión de los suscriptores, así que comencemos antes de la despedida del anterior video. Shu, y bien, ahora que vimos a los compañeros de Izuku, y que serán héroes, ¿qué les parece si ahora vemos a la otra cara de la moneda de un mundo de héroes? Dijo dejando intrigados a algunos. Rosita, ¿a qué se refiere con la otra cara de la moneda? Pregunto extrañada. Alia, ¿acaso se refiere a los villanos de ese mundo? Pregunto preocupada. Shu, exacto, además que los veremos más adelante y hoy les mostraré su introducción. Gabriel en su mente, vaya, esto si es interesante, podré ver a otro tipo de villanos de otro mundo, y tal vez me pueda inspirar de esto para mis akumas, pensó con malas intenciones, pero lo que no sabía es que el vigilante podía oír sus pensamientos. Shu, ya veremos si es así, aunque no sé si deba preocuparme por eso, dijo en su mente. Director, disculpe, ¿y cuál es el objetivo que tienen esos villanos? Pregunto curioso. Shu, eso lo verán en el mismo video, así que ojos a la pantalla, dijo para que los todos vieran a la pantalla. Dentro de la pantalla. Si sale la luna, el loco sale del manícumbe a cazar, héroes donde están, porque ya es tarde, no escape, cobarde, se expanden, estos dientes descartes. Sabre con hambre de carne. Repete de que tengo puesta esta camisa de fuerza, que haces más divertido capturar a la presa. Más igual me puedo dar algún placer, voy como peces en el agua preparado para... Fuera de la pantalla. Todos se pusieron serios al ver a la liga de villanos aparecer, pero luego sintieron miedo al ver a Moonfish. Rosita, eh, 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 ese hombre puede alargar sus dientes, eso da mucho miedo y repelús, dijo asustada. Alia, parece que no solo puede alargar sus dientes, sino también puede perforar las cosas sólidas, es un don muy temible, dijo analizando. Chloe, si tiene una camisa de fuerza es muy obvio que es un demente. Luca, parece que solo le importa comer sin tener que trabajar, que actitud tan ociosa. Milen, que horrible, atravesó a muchas personas, dijo asustada. Shu, algo curioso de Moonfish, es que es de los pocos que fue sentenciado a pena de muerte, dijo asombrándolos. Alcalde, si él tiene esa sentencia, ¿cómo serán los demás miembros? Dijo preocupado. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. ¿Adrien, y ese tipo enmascarado porque dice que no pueden hacer nada? Pregunto extrañado. Alia, parece que su don es poder lanzar un humo de gas que parece tóxico. Kagami, y parece que puede leer los movimientos de sus enemigos, es un problema. Profesora, aunque use su gas, también utiliza armas para herir a los héroes, eso no es correcto, dijo molesta. Marinette, en verdad es muy sádico al deleitarse con la desesperación de los demás, dijo al oír lo que decía Mustard. Director, y parece que es el responsable de las fugas de los prisioneros, utilizando su gas para dormir a la policía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi espectáculo. Ningún héroe ordinario podría ser un obstáculo. ¿Quieres saber cómo lo hago? Lo siento hermano. La primera norma es no revelar los secretos de un mago. Me está viendo muchísima gente. Por eso el siguiente truco debe de ser excelente. En un visto y no visto saco de mis bolsillos. Presencia de un show de puro engaño y estilo. Fuera de la pantalla. Nino, parece que es una especie de actor disfrazado con canicas. King, habla muy confiado para decir que ningún héroe podría con él. ¿Gabriel, eh? ¿Él acaba de desaparecer la pierna de ese hombre? ¿Cómo lo hizo? Alia, con que es un mago, ¿será que su don es desaparecer cosas con esas canicas? Pregunto al guardián. Shu, así es. Mister Compress es capaz de encerrar cualquier cosa dentro de esas canicas siempre y cuando lo toque, dijo sorprendiéndolos. Marinette, ¿eso quiere decir que si te toca ya no tienes escapatoria? Que aterrador es, dijo algo asustada. Milen, es cierto da miedo, pero es cierto que los trucos deben ser excelentes, tal como hace mi padre, dijo tratando de aliviar el ambiente, pero varios se preocuparon al ver como Mister Compress derivaba a una heroína con escombros. Alix, se nota que los magos criminales son personas de temer, dijo con una mueca. Chloe, al menos si tiene estilo. Lila, y parece que también sabe cómo engañar, dijo murmurando. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Marinette, ¿por qué esa chica repite sangre? Pregunto pero su respuesta se contestó al oír lo que significaba. Juleka, no me digas que ella bebe sangre de las personas, dijo pasmada. Shu, así es. Toga es una chica que le gusta beber sangre de las personas que ama, dijo extrañando a todos. Chloe, ¿es en serio? Es una completa loca, dijo con disgusto, pero luego vieron por qué lo hacía. Alia, parece que eso también es su don, y se camufla de las personas que bebió su sangre, dijo analizando pero inconforme. Profesora, no es bueno que ella haga daño a las personas que dice que ama, eso no es nada normal, dijo preocupada. Rosita, ella parece más un vampiro que una chica, con esas ganas de sangre que tiene, me da escalofríos, dijo con nervios. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Director, parece que ese hombre se considera o sabe que es malvado. Alcalde, ¿a qué se refiere que está loco por la moral? Si la sociedad es correcta no tiene por qué estarlo. Gabriel, tal vez porque no está de acuerdo con las reglas de la misma, dijo analizando. Alia, vaya, su don es duplicarse en varios clones de él mismo, se parece mucho a los sapotis, eso último lo dijo en su mente. Nino, y creo que este tipo también está loco. Marinete, no lo creo, habla sobre un sueño, ¿cuál será? Se preguntó, pero todos se confundieron al ver como ese villano se desvanecía en los brazos de Toga. Juleka, ¿pero qué le pasó? Pregunto preocupada. Shu, eso lo veremos más adelante, dijo dejando la incertidumbre. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. A todos les dio miedo al ver el ser gigantesco que apareció. Milen, waara, ese monstruo es enorme, me da miedo, dijo asustada. Alia, se nota que su don es su tamaño gigantesco, y parece que sigue las órdenes de su amo, me pregunto quién será. Luca, rayos, hace pedazos todo lo que halle. Rosita, ¿eh? Acaba de lanzar a una mujer gigante, dijo sorprendida. Max, bueno si es alguien gigante y malvado, es obvio que es un fuerte importante para ellos, dijo analizando. Gabriel, all for one. ¿Ese es el nombre de su amo? Esa pregunta también era pensada por varios de los presentes. Shu, sí, ese hombre es el que dirige a la liga de villanos, pero el que sigue es el líder de esta, dijo para que vieran a la pantalla. Dentro de la pantalla. Miren el punto hasta que llegamos, que debo arreglar el mundo con mis propias manos, pero los héroes mienten, nos dejan de lado. Lo paranormal sería quedarnos todos de plazas cruzando, y destruye a mi familia desde adentro. Estoy haciendo un accidente, creo que no me arrepiento. Vamos el polvo que poco a poco se va acumulando y creciendo. Me alzase tan grande que nos acaba impusiendo. Fuera de la pantalla. Chloe, ¿en serio ese chico que luce muy desastroso es el líder? Pregunto extrañada, pero todos se sorprendieron al ver como desintegraba las cosas con sus manos. Alia, su don es como el poder de Kanoa, puede desintegrar lo que toca, dijo asombrada. Alcalde, ¿arreglar el mundo con sus manos? ¿De qué está hablando? Alix, claro que los héroes no nos mienten, son honestos, dijo molesta. Chloe, pero varias veces no nos escuchan, eso es un punto, dijo molestando a varios. Lila en su mente, y tampoco es bueno resignarse, ni tampoco quedarse sin hacer nada, pensó molesta. Gabriel, ¿destruyó a su familia? ¿A qué se refiere? Shu, eso también lo descubrirán luego, nota del autor. Aquí no deje que vieran claramente lo que Shigaraki hizo con su familia para dejarlo como sorpresa, fin de nota. Adrienne, y aún dice que no se arrepiente de lo que hizo, ese tipo realmente es malvado, dijo disgustado. Rosita, y también da mucho miedo con ese poder de desintegración que y las amenazas que dice, dijo asustada ante lo que decía Shigaraki. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Varios oyeron las palabras del estribillo, y se pusieron a analizar lo que daba a entender, pues los villanos tenían formas de pensar diferente sobre la sociedad y los héroes, y aún así seguían siendo actos infames. Alia, los héroes no tienen nada que esconder si salvan a las personas de todos los males, dijo defendiendo. Director, por supuesto, puede ser que ellos hayan sufrido en su vida, pero no tienen por qué perjudicar a las personas que hacen lo correcto. Y así dijeron varios apoyaban y defendían el honor de los héroes, sin embargo una chica rubia tenía dudas sobre varias cosas que le pasó como heroína, y otra chica de cualidades mentirosas estaba muy molesta por varias cosas que pasaron con Ladybug. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Luca, bueno, muchas personas tuvieron una vida difícil, pero lo malo es que terminan siendo como ellos varias veces. Chloe, eso es verdad, el dinero mueve y maneja muchas cosas, dijo alardeando. Alia, ahora que lo veo, no se nota cuál es su don, dijo analizando. Shoo, así, ese tipo es capaz de causar amnesia de 5 minutos a las personas que toca con su cabeza, dijo sorprendiéndolos un poco. Gabriel, entonces es una especie de gánster que conoce gente de baja índole. Natali, más bien es el que contacta criminales para que se unan a la liga, dijo respondiendo a Gabriel. Nino, y tal parece que solo le importa que le paguen, que avaro es, dijo haciendo reír a algunos. Dentro de la pantalla. Pobre aquel que contadigo diga que no seguirá el decreto de la liga, porque tenemos una iniciativa que cambiará esta sociedad tan moderada. Estés en una etapa positiva o negativa, si te acerco hacia mi man te alejaré de tu vida. Aquí aprendí poco a poco a ser feliz y por no perderlo fui poco cauta. Pero aunque no haga mi transición y ya me toque partir, eso siempre será mejor que vivir a tal una pauta. Fuera de la pantalla. Gabriel, ese hombre sí que hace cumplir las normas de la liga. Alia, entonces su don es que con ese imán puede acercar a las personas hacia el mismo. Marinette, es un don genial, pero no es bueno por sus malas intenciones, dijo al ver como tenía acorralada a una mujer. Profesora, incluso en un ambiente de criminales, y que no es el camino correcto, aún así él era feliz, dijo con pena. ¿Quién, cauta? Espera, eso significa que... Shu, así es, es una mujer. Eso dejó sorprendidos a todos. Iván, eso no me lo esperaba, con su aspecto era difícil pensar que era una mujer, dijo incrédulo. Varios se sorprendieron y taparon su boca al ver como Magne murió de un estallido. Rosita, a pesar de ser una villana, es muy triste que terminara así, dijo con tristeza. Alix, incluso prefirió morir que vivir bajo las reglas, sí que fue rebelde, dijo disgustada. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Al ver a muscular, varios pudieron recordarlo de la vez anterior. Alix, es el hombre musculoso contra el que Izuku peleaba, dijo con sorpresa. King, y sigue siendo tan amenazante con toda esa fuerza bruta que tiene. Alia, parece que su don es el de incrementar sus músculos con sus propios tejidos, es algo incómodo de ver, dijo analizando. Profesora, pero como se atreve a tratar de agredir a un niño indefenso, que hombre más inescrupuloso, dijo molesta al ver como muscular trataba de golpear a Cota. Milen, su ojo vacío si que da miedo, dijo con escalofríos. Rosita, sigue sin gustarme cuando lo veo lastimando a Izuku, y encima se burla de él, dijo molesta. Dentro de la pantalla. Finer, tu vida define, para que termine. Con gigante, cual gigantomachia, solo imagine. El líder y uno de los pocos que lo entiende. No soy un pez, soy un lagarto, pero voy en contra de la corriente. Los mutantes soy la voz, y los acompaño por ese camino. Me burlaron por como soy, todos ellos conocieron el estilo. De mi espada, estaba guardada, incremento el poder. En la batalla no hay nada que apague el fuego de Stain. Fuera de la pantalla. Director, parece que es otra persona con apariencia de animal. Alia, tal parece que su don es su apariencia de lagarto, me imagino que tiene las habilidades de uno. Kagami, él acaba de crear un arsenal gigante de armas, dijo asombrada. Gabriel, entonces es de los pocos que entiende al líder, ¿será que él busca lo mismo que él? Nino, vaya metáfora para referirse a un lagarto villano. Max, entonces a los que lucen diferente se les llama mutantes, es una forma de referirse muy despectiva pero cierta, dijo analizando. Juleka, no sé, me da un poco de pena, se burlan de él por ser diferente, dijo con pena al oír lo que le pasaba. Marinette, ¿acaso está hablando del asesino de héroes? ¿Pero cuál es su voluntad? Se preguntó, dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Marinette, ¿pero, qué le pasó a ese chico? Tiene varias quemaduras cocidas en su cara, dijo al ver el rostro de Babi, pero luego vieron de que era su don. Alia, entonces su don son las llamas de fuego, como las de Shoto, pero son más fuertes debido a que son azules, dijo analizando. King, genial, otro que llama flaudes a los héroes, dijo algo molesto. Lila, así que él también sabe que los héroes son una farsa, dijo murmurando. Alix, ¿por qué en varias ocasiones tiene el pelo de otro color? ¿Y por qué muestran mucho a Shoto y a ese hombre? Shu, me gustaría decirles varias cosas, pero una vez más es algo que lo verán pronto, algo que les puedo adelantar, es que ese hombre es Endeavor. El padre de Shoto, dijo dejando con la intriga. Adrien, seguramente ese chico tendrá un conflicto con ellos porque sus dones son casi lo mismo, dijo pensándolo. Shu, uy, si supieras. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Juleka, ¿soy yo o esa persona parece una nube negra? Se preguntó. Alia, parece ser capaz de crear portales, debe ser el que transporta a la liga a donde quieren ir, o también para escapar, dijo viendo las muestras de Kurohiri. Varios se confundieron al ver a un chico alegre, ya que estaban viendo a un villano. King, déjeme adivinar, también es algo que veremos adelante, dijo al vigilante el cual asintió. Adrien, tal vez esa era su forma humana antes de transformarse, pero algo no cuadra, dijo pensativo. Nathaniel, pero parece que ni él sabe quién es, dijo serio. Shu, muy bien, les sugiero que presten atención que solo faltan dos más, ahora verán al jefe que dirige la liga de villanos y considerado el mayor villano de ese mundo, y también verán al famoso asesino de héroes. Dijo sorprendiendo a todos y haciendo que presten atención a lo que pasaría a continuación. Dentro de la pantalla. All for One Fuera de la pantalla. Todos sintieron un gran terror al ver a All for One, el villano más grande y temible de ese mundo, ya que desprendía un aura de maldad tan grande que se podía sentir en la sala. Rosita, eh, 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 ese hombre no tiene ojos, es muy aterrador, ni siquiera me puedo mover, dijo aterrada. Director, incluso el héroe All for One parece estar peleando en equidad contra él, dijo viendo con miedo su pelea. Alia, ¿a qué se refiere con que quiere todo para él? Shu, yo les explicaré, All for One es el villano más poderoso, debido a que su don consiste en poder robarle los dones a otras personas para siempre y quedárselos para él, a su vez, también puede darle esos dones a las personas que lo siguen hasta el final, dijo dejando impactados a todos, pues ese hombre se parecía mucho a Hogmot pero mucho más peligroso. Gabriel en su mente, esto es increíble, ese hombre tiene el poder de robarles los poderes a los demás, como no pensé en eso antes, podría funcionar, pensó planeando cosas malas. Luca, que horrible, se aprovecha de las personas que sufren para usarlos, dijo enojado. Milen, eso es verdad, cuando tienes miedo no puedes escapar del mal, dijo con miedo. Lila, tener lo que quiero, si acepto tomar su mano, no suena tan mal, pensó de forma maliciosa. Marinete, aceptar la ayuda de ese hombre es como hacer un trato con el demonio, dijo con lo que varios estaban de acuerdo. Nota de autor, aquí me saltaré la parte del estribillo, pero eso volvió a dejar con varias dudas y complicaciones a varios de los presentes. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Al ver mejor al asesino de héroes varios sintieron escalofríos, aunque ya hayan visto al mayor villano, no dejaba de ser aterrador ver a un hombre que asesinaba héroes por sus propios motivos. Rosita, ese hombre es más aterrador con esa sonrisa de locura, dijo con escalofríos. Milen, bueno, es verdad que todos quedan paralizados al estar al borde de morir, dijo con miedo. Lila en su mente, entonces ese hombre es el que sabe todo sobre los héroes, y también me cae bien, pensó. Alcalde, así que es otra persona que fue apartada por la sociedad. Adrien, no es bueno tomar la justicia por su propia mano, y menos si es para hacer daño a personas buenas, dijo molesto. Chloe, pues la verdad no tiene nada de Santa Claus, solo es un psicópata desquiciado, dijo con disgusto. Al terminar el video, muchos habían quedado con algo de miedo, pues los villanos mostrados eran muy diferentes a los de su mundo, más malvados, más despiadados, y más capaces de todo por cumplir sus objetivos. Rosita, esto si dio un poco de miedo, esos villanos son muy brutales, dijo asustada. Alia, y todos cuentan con dones muy peligrosos, sobre todo la chica de la sangre Toga, el chico del fuego Dabi, el gigante imparable, el que desintegraba Shigaraki, y el jefe aterrador que puede robar dones llamado All for One, dijo preocupada. Marinete, pero estoy segura de que serán detenidos por los héroes, dijo animando a muchos. Director, si, espero que los héroes profesionales puedan detenerlos, por el bien del mundo, dijo esperanzado. Shu, bueno, como esto fue mucho para ustedes, nos tomaremos un descanso antes de ver el siguiente video, dijo tranquilizando e intrigando a todos. Alix, disculpe, pero nos podría decir que veremos para poder estar listos? Pregunto al vigilante. Shu, bueno, aunque es muy pronto, veremos como las fuerzas de ambos lados de la moneda, chocan entre sí. Y hasta aquí llega el capítulo del día de hoy, sé que lo esperaban desde la anterior semana y también ayer, una vez más les pido disculpas, y pasando a lo que quería comentarles, estoy pensando hacer otra sección de Viendo Universos, pero en esta ocasión por otro anime que no sea tan comentado actualmente, pero que haya tenido su momento donde brillo ante el público, como forma de tributo y darle el reconocimiento que le di a un anime que me gustó mucho hace tiempo, muy pronto conocerán de cual elegí. Y la otra noticia, que quiero hacer una serie de una incursión multiversal, donde un personaje de animación entra por accidente del vigilante a otro universo y pasará por un montón de cosas para resolver los problemas que trajo su llegada a ese mundo, solo espero que le vaya bien en el primer capítulo para saber que debe continuar, y ya se enteraran de que será junto a una portada especial que le dedique, solo me queda desearles un feliz año nuevo, ya que estamos a unas horas de terminar un gran año, y espero que para el siguiente mi canal siga siendo de su agrado y creciendo aún más, sin más que decir, nos vemos pronto.